Te van a romper las cuerdas Se va a ser la mas vieja Por eso esto Que estas haciendo ahorita Albert Marino? Estamos mojando la bola Con que? Con agüita de arroz Con la gasolina Como la canción de Day Yankee Tenis caliente Dale mas gasolina Dale mas gasolina Tranquilo, tranquilo Andame chito, andame chito Estamos ready Yo estoy ready, tu estas ready Y pica Perdona el motor No voy a traer 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 Tenis calientes TENIS CALIENTES Y IT'S OPEN Señores y Señores Con Álvaro Merino Tenis calientes Eje Se acabo la gasolina Se acabo la gasolina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!